Congreso Andaluz de Carreteras, carreteras para el siglo XXI, compromiso de calidad de servicio. Permitidme tan solo dos minutos. El primero para disculpar a mi presidente, que tenía que estar en esta ceremonia en este momento y por problemas familiares de salud le ha sido imposible asistir a la misma como hubiese sido su interés. Y otro para algunos agradecimientos y algunas felicitaciones, si se me permite. Para empezar bien este Congreso, del que todos tenemos la sensación que ya está siendo un completo éxito. Quiero agradecer al Comité Técnico su colaboración para el desarrollo del mismo, especialmente a su ponente general. Quiero agradecer a los patrocinadores su inestimable colaboración. Quiero agradecer al Colegio, a la Diputación, al Ayuntamiento de Jaén y a los ayuntamientos de Úbeda y Baeza para su inestimable colaboración y su apertura en cada uno de los pasos que hemos dado en este Congreso. A los más de 600 asistentes, que ya somos en este cuarto certamen del Congreso Andaluz de Carreteras y a las más de 50 empresas representadas en más de 1.200 metros cuadrados de exposición. Para mí, como director general de la Asociación Española de Carreteras, simplemente un enorme honor tener el placer de poder estar participando de este evento. Y en la parte de las felicitaciones, yo creo que es la Junta Andalucía al que debe recibirlas, su Dirección General de Carreteras, su Dirección General de Planificación, pero sobre todo su consejera. Yo creo que ha sido valiente la apuesta de Jaén y ha funcionado. Yo creo que ha sido valiente la estructura del Congreso y ha vuelto a funcionar, con 122 comunicaciones libres. Y yo creo que es valiente la apuesta del eslogan que están dispuestos a poner en un papel compromiso de calidad y servicio. Las carteras del siglo XXI solo van a poder diferenciarse por dar óptima calidad de servicio a todos los ciudadanos. Y ese es el compromiso que la Junta está asumiendo a partir de este Congreso y durante todas sus legislaturas. Yo creo que ese es el reto por el que todas las administraciones de carreteras tienen que empezar a trabajar en el inmediato futuro. Solo deseo que la sensación que hoy todos tenemos de éxito se desarrolle durante los cuatro días y medio que va a durar esta jornada y que sea para todos productivo, para patrocinadores, ponentes, congresistas, asistentes, incluida la Junta. Sin más, me gustaría pasar la palabra a don Edelmiro Rúa López, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ahora, vale. Querida consejera, queridos amigos, yo quería al principio, sobre todo, evidentemente, tengo que felicitar a la Consejería de Obras Públicas por el empuje que está pegando en Andalucía a todas las infraestructuras. Pero, aunque sea en parte felicitar al colegio, tengo que felicitar a la demarcación de Andalucía, cuya decana está ahí en primera filia, en Virginia, y a todas las personas que desde Jaén han organizado este Congreso y han procurado que esto sea un éxito. Yo diría que este Congreso es un exponente de que la construcción de obras públicas está totalmente viva. Desde que en época de Carlos III se hizo la carrera de Ingeniero de Caminos, se planteó, y en el decreto de Carlos IV lo dice, que es una profesión al servicio de la sociedad. Los ingenieros y todo el sector de la construcción estamos trabajando al servicio de la sociedad para potenciar un entramado tanto industrial como de comunicaciones que favorece al final lo que es el aumento de calidad de vida de la población. Yo creo que el que aquí se hayan conseguido, en una ciudad en la cual mucha gente pensaba que sería imposible, y que tiene 600 inscripciones para asistir a un Congreso técnico es, desde luego, un éxito de la organización y un éxito de la Consejería de Obras Públicas que está potenciando precisamente la construcción de obras públicas en la zona. Yo no me quiero extender más, pero creo que con esas palabras está presente lo que representan los congresistas que están en este acto, lo que representa la organización que lo ha potenciado y, evidentemente, la Consejería de Obras Públicas que está favoreciendo, yo decía esta mañana, que cuando bajo por Andalucía encuentro una diferencia cada día de un día para otro, sobre todo en las comunicaciones. Y, como en algún momento podrá decir la consejera, todavía queda mucho camino por delante. Gracias. Muchas gracias, Edelmiro. Tiene la palabra don Enrique Veldas Plugues, su director general adjunto de circulación de la Dirección General de Tráfico del Ministerio del Interior. Buenas tardes a todos. Primero, disculpar al director general, a nuestro director general, que estará presente si no hay ningún problema en los próximos días, concretamente en la jornada del jueves. Y, bueno, de alguna manera, pues lanzar primero agradecer a la ciudad de Jaén por esta acogida, porque yo verdaderamente esperaba una gran asistencia, pero no tanta asistencia como he podido comprobar. Nosotros, desde la Dirección General de Tráfico, creo que tenemos algo muy claro, y es que pensamos que las carreteras del siglo XXI son unas carreteras que deben luchar por mantener a cero ese objetivo utópico de cero accidentes en nuestras carreteras. Porque dar un compromiso de calidad, dar calidad a los ciudadanos, es, ante todo, permitir a esos ciudadanos que se desplacen en las épocas de vacaciones a una costa, que es un foco que atrae tantos españoles como conocemos, permitir que lleguen y regresen desde su destino en perfecto estado. Y eso, ¿cómo lo vamos a conseguir? Pues no olvidemos que nuestras carreteras tienen que estar permanentemente vigiladas, porque así lo demanda la sociedad, para intentar que aquellos que debemos reclamar un derecho a circular seguros y que alguien que infringe aquello que está legalmente establecido sea, no castigado, porque la palabra no es la adecuada, pero sí descubierto y apartado de esa carretera es lo que demandan. Efectivamente, para eso nosotros, pues con un esfuerzo importante realizado por la Guardia Civil de Tráfico en nuestras carreteras, y como no es suficiente, porque los recursos humanos son siempre un bien escaso, hay que cubrirlo con otros sistemas que en la comunidad andaluza, desde el centro de gestión de tráfico de Sevilla y desde el centro de gestión de tráfico de Málaga, cubren la parte oriental y occidental de toda la comunidad, vamos a seguir invirtiendo e intentar que por lo menos toda la red de gran capacidad esté monitorizada, porque conociendo lo que circula y conociendo cómo circula, y repito, con la ayuda de la Guardia Civil de Tráfico, podremos de alguna manera intentar, en la medida de lo posible, aportar nuestro grano de arena en aquello que no debemos perder el norte, darle calidad a una carretera, es dotarla de una información asequible para los ciudadanos y, sobre todo, darle calidad, es permitir, no perdamos el norte, que en nuestras carreteras haya cuantos menos accidentes, mejor. Y muchas gracias y que haya un Congreso verdaderamente rectable. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra don Manuel López Jiménez, concejal de Urbanismo y segundo teniente de alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de Jaén. Muchas gracias, excelentísima consejera. Como anfitrión de este cuarto Congreso Andaluz de Caratara y en nombre de la alcaldesa Carmen Peñalés, que en breves minutos o instantes se incorporará, para mí no queda otra cosa que agradecer en nombre del Ayuntamiento de la ciudad de Jaén y poner de relieve que es para el Ayuntamiento un auténtico honor, porque es para la ciudad de Jaén un auténtico honor y para la provincia de Jaén un auténtico honor ser sede de este cuarto Congreso Andaluz de Carretera. Decía mi compañero de mesa, Jacobo, que iniciaba la intervención, que agradecía a la Junta de Andalucía la apuesta valiente por la provincia de Jaén. Evidentemente, como responsable del Ayuntamiento de Jaén, ese agradecimiento está claramente evidenciado. Y, por otro lado, también coincidía por su apuesta valiente, porque conocerán para la ciudad de Jaén y para la provincia, será un auténtico, como digo, reto el que su inteligencia durante cuatro días se aplique para algo tan importante como es construir una estructuración del territorio tan importante como es la comunicación para este siglo XXI, pero, evidentemente, para la ciudad de Jaén y para la provincia es un reto importante porque creemos que conozcan y también se sienta en esta mesa el artífice de ese lema tan bonito como tiene la provincia de Paraíso Interior y creemos que conozcan, que quieran, que aprecien y que entiendan ese Paraíso Interior y, en concreto, y por lo que a mí respecta, a la capital de ese Paraíso Interior. Digo y repito que la apuesta, porque está hace muy poco tiempo, así lo he estado compartiendo, la apuesta de la Junta de Andalucía de la Consejería de Obras Públicas por el sector que nos reunimos en este Congreso es una evidencia y lo dicen absolutamente todos los datos y el ser, como digo, capital que recoja los resultados de la aplicación de toda la inteligencia que en este ámbito se mueve y que en este ámbito de trabajo, como digo, no solamente es un honor, sino que podrá sacar la provincia de Jaén y podrá sacar la ciudad de Jaén pecho para el siguiente Congreso que estoy seguro que tendrá que superar el que en Jaén nos hemos empeñado en celebrar. Así que, muchas gracias a la Junta de Andalucía, muchas gracias de manera personal, evidentemente, a la consejera de Obras Públicas por la apuesta valiente que hace por la ciudad y por la provincia de Jaén y esperar, y estoy seguro que así será, que este Congreso dará resultados magníficos. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Tiene la palabra el excedentísimo señor don Felipe López García, presidente de la Diputación Provincial de Jaén. Muchas gracias, querida consejera de Obras Públicas, compañero de mesa. Yo quiero, en primer lugar, sumándome a las palabras del Teniente Alcalde del Ayuntamiento de Jaén, darle la bienvenida a la provincia de Jaén. Desde luego, agradecer a la organización que hayan elegido esta provincia y esta ciudad para celebrar este importante congreso y desearles que tengan un trabajo de éxito. El éxito de su trabajo sumado a los esfuerzos de muchos otros espacios que tienen un propósito convergente, común, que es mejorar esta red de comunicación, que al final articula desde las grandes arterias hasta los pequeños capilares la capacidad de crecer, de vivir, de poder producir, de poder vivir cómodamente y producir competitivamente en un territorio. Yo creo que eso es lo que caracteriza, al final, a esta tierra. Una tierra que está haciendo una apuesta muy importante a la Junta de Andalucía a la cabeza, pero el Gobierno de la Nación, el año 2006, aprobó un paquete de medidas extraordinarias que se llamó Paquete de Activación Jaén XXI, que contempla importantes inversiones en materia de infraestructuras de todo tipo, se refiere a comunicaciones, que es el objeto de este congreso, comunicaciones que van a transformar o que van a continuar la transformación iniciada hace años por anteriores gobiernos. La conversión de la Nacional 432 en una autovía que se va a cruzar, en palabras de la consejera, ese cruzado mágico que va a ser desde la autovía de Olivar V de Abaesa hasta Estepa, que cruzará con la Nacional 432 que recorre Granada, Córdoba, Badajoz. Y, naturalmente, el ambicioso proyecto de Espeñaperros, con una solución mucho más ambiciosa que ustedes saben, de la que había previsto inicialmente, el eje Linares-Albacete. En definitiva, una apuesta seria, sólida, comprometida con una tierra que no ha disfrutado en tiempos pasados de las mejores oportunidades. Una tierra que es una tierra de presente y de futuro. Bueno, conocida en muchísimos ámbitos nacionales más por el olivar y por el aceite que por otra cosa. Y es cierto, es lo que probablemente explique y explique bien por qué la estructura demográfica de esta provincia está bien articulada y bien equilibrada en el territorio. La presencia del aceite o del olivar y del aceite en todo el territorio explica ese equilibrio territorial y con ello la necesidad de que junto a los grandes capilares y las grandes inversiones competencias de las administraciones del Estado y de la Junta de Andalucía también haya un esfuerzo y esta es la parte que nos toca a las administraciones locales, diputaciones y ayuntamientos, tanto en red de carreteras como en vías de interés agrario, de hacer un esfuerzo de inversión también que es complementario e imprescindible para que esté perfectamente articulado ese territorio que en la provincia de Jaén son más de 13.000 kilómetros cuadrados. 97 municipios, gente emprendedora, gente con ganas de ganar el futuro, gente amable. Decía una cita, una frase de un conocido naturalista que yo repito en algunas ocasiones porque, bueno, yo creo que hacía justicia con la provincia de Jaén, ¿no? Entre otras cosas. El Joaquín Araujo ha repetido en muchas ocasiones en una exposición itinerante que sobre algunos de los mejores espacios de la naturaleza virgen de los ámbitos mediterráneos que ustedes saben que están en la provincia de Jaén, él hacía referencia al trato y al carácter de la gente de Jaén, una tierra, decía, en la que la hospitalidad afortunadamente aún no está hospitalizada. Creo que podrán también disfrutar junto al trabajo básico de este Congreso durante sus horas de ocupación las horas de actividades complementarias descubriendo, desde luego el trato y la capacidad de sentirse cómodos como en su casa en una tierra como esta y descubrir también algunas de las mejores manifestaciones como decía, de naturaleza virgen de espacios mediterráneos o descubrir, como supongo que lo paran hacer tanto en la capital como en Núvedad Baeza ahora que estamos también celebrando el quinto centenario del nacimiento de Andrés de Vandelvira algunos de los mejores elementos del renacimiento del sur. Creo que todo eso permitirá que hagan desde luego el trabajo con satisfacción que encuentren un espacio cómodo que también disfruten de ese programa de actividades paralelas y con ello descubran parte de eso que decía también Manuel López de Paraíso Interior una breve descripción de lo que pretende ser al final la descripción de esta tierra un conjunto de pequeños y medianos pueblos y ciudades cargados de historia y de humanidad y de excepcionalidad creo que ahí nos encontraremos el esfuerzo de todos es importante el esfuerzo de los profesionales el esfuerzo de las administraciones públicas en la parte que me toca como representante de la diputación llevamos muchos años haciendo un esfuerzo importante sabemos que no queda mucho por recorrer pero tenemos firme compromiso y convicción de que la tarea vale la pena y de que junto a esa grande infraestructura y esfuerzos gubernamentales gobierno de la nación y junto a Andalucía también el esfuerzo de la diputación y de los gobiernos locales de los ayuntamientos es imprescindible para alcanzar el objetivo final buen trabajo y buen provecho en las conclusiones nos serán de utilidad para todos gracias muchas gracias Felipe por último cedo la palabra a la excelentísima señora doña Concepción Guti-Rez del Castillo consejera de Ogas Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía bueno buenas tardes señor presidente del colegio de ingenieros caminos canales y puertos señor director general de la asociación española de la carretera señor subdirector general de circulación de la dirección general de tráfico del ministerio del interior señor segundo teniente alcalde del ayuntamiento de Jaén señor delegado del gobierno de la Junta Andalucía en Jaén y señor presidente de la diputación provincial de Jaén queridos congresistas amigos todos yo creo que desde que se planteó que Jaén fuera la sede de este cuarto congreso andaluz de carretera yo estaba convencida de esa acogida fantástica que tendría la ciudad de Jaén hacia este congreso yo creo que las personas que me han antecedido en la palabra han mostrado ya su gratitud y desde luego su bienvenida y tengan claro que van a ser tratados pues como se merecen y como sabe tratar la gente de Jaén yo creo que los profesionales y las empresas del sector de la carretera dan buena muestra de la importancia de este congreso con una participación diríamos que excepcional nos vamos superando congreso a congreso y hoy son más de 600 los participantes en el mismo cerca de 50 empresas han montado un stand en la exposición y ha habido más de 100 comunicaciones que se han presentado al mismo yo estoy segura que este congreso va a ser un éxito como lo han sido los anteriores y va a servir para intercambiar experiencias conocimientos y ponernos al día en un tema tan importante como son las carreteras la infraestructura viaria hoy comenzamos esta cuarta edición del congreso andaluz con un título bastante sugestivo la carretera para el siglo XXI compromiso de calidad y servicio y yo creo que sigue las pautas marcadas en anteriores congresos el congreso de Granada en el 98 o el segundo celebrado en Cádiz en el año 2000 o el celebrado en Sevilla en el año 2003 yo creo que en todos ellos el concepto de servicio público ha estado siempre presente porque es la forma que entiendo yo que podemos mejor orientar la técnica constructiva de las carreteras porque en definitiva la carretera es una infraestructura para prestar un servicio público yo espero desde luego que todas las conclusiones que ustedes puedan llegar hoy nos sirvan para dar otro salto cualitativo en el conjunto de los servicios que prestamos a la ciudadanía en esta nueva edición del congreso el programa yo creo que es bastante innovador y apuesta por el concepto de la sostenibilidad la gestión de la calidad las nuevas técnicas de construcción la conservación por supuesto la seguridad vial y entiendo que va a suponer una aportación decisiva para el trabajo que tiene en estos momentos encomendado la Junta de Andalucía quería decirles que paralelamente a sus trabajos pues el consejo de gobierno también cumple con su obligación y en el día de hoy el consejo de gobierno ha aprobado ya el presupuesto de la comunidad autónoma para el próximo año para el 2008 que será remitido al parlamento en esta misma semana a final de la semana a principio de la próxima y desde luego hay una gran apuesta por las infraestructuras hay no solamente una apuesta para el año 2008 sino que además se ha definido una envolvente financiera para el periodo 2008-2013 que configuran yo entiendo siete años que van a ser de una especial importancia para Andalucía puesto que gracias al establecimiento en el estatuto de autonomía de una disposición adicional tercera que determina un volumen importante de inversión no solamente de la Junta de Andalucía sino del conjunto del Estado de tal manera que las inversiones en infraestructuras deben de equivaler a lo que es el peso de nuestra población es decir el 17,8 significa tener una garantía de inversión puesto que las carreteras necesitan no solo la previsión de un presupuesto anual sino desde luego la previsión de sucesivos presupuestos que garanticen la continuidad de una red que es la que da efectividad a un servicio pues bien en este sentido lo que les puedo decir es que se ha aprobado ese presupuesto se ha aprobado esa envolvente financiera que preveía el acuerdo de concertación en la estrategia para la competitividad de Andalucía y además que estamos elaborando en estos momentos lo que es el plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte de Andalucía que ha sido ya aprobado por el gobierno la formulación del mismo y que en estos momentos está sometido a debate de los agentes económicos y sociales y que marcará los objetivos fundamentales de los próximos años para carreteras en principio hay una envolvente financiera entre los recursos que aporta la Junta de Andalucía y los que aporta el Estado de en torno a 11.000 millones de euros para estos siete años en principio la Administración General del Estado entendemos que va a invertir en torno a 7.000 millones y 4.000 serán los que destine la Junta de Andalucía en este periodo a carreteras las inversiones se distribuyen en tres grandes apartados la red de gran capacidad lo que es la red complementaria y por supuesto toda la red del más cerca y por supuesto a todo lo que es la conservación y la seguridad en nuestra red de carretera yo creo que el plan que estamos articulando el plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte tiende a una visión global de la infraestructura y una visión de conjunto de los modos de transporte y es evidente que en esta filosofía lo que es la infraestructura en carreteras juega un papel predominante las inversiones acometidas en las últimas décadas nos han permitido cubrir muchísimos objetivos estratégicos que teníamos planteados desde la comunidad autónoma no hace falta recordar que hace muy poco el gran reto era articular Andalucía con el resto de España y de Europa y también internamente y estaba claro que la falta de articulación la falta de comunicación eran uno de los principales obstáculos para hacer viable un desarrollo económico que en buena medida lo hemos conseguido la red diaria andaluza ha dejado ya hace tiempo de situarse a la cola de las regiones europeas y podemos ver que los indicadores de densidad de las vías de gran capacidad o los indicadores de calidad constructiva y funcional de nuestras carreteras tienen los mismos estándares de calidad que la media del resto del territorio nacional y europeo incluso me atrevería a decir que algunas de las actuaciones hemos ampliado hemos superado ampliamente esa media ahora es necesaria una política más amplia que conciba el sistema de transporte en su conjunto y aporte soluciones integrales a problemas y demandas que ya no pueden ser tenidas en cuenta desde una perspectiva parcial o sectorial y es por ello que la valoración de las infraestructuras en carreteras debe de realizarse desde la perspectiva de su contribución al desarrollo de un sistema de transporte social y económicamente eficiente y viable el sistema requiere a su vez la puesta en marcha de distintas estrategias entre ellas el impulso de la intermodalidad el crecimiento de la participación del transporte público y de los modos de transporte que son más sostenibles en el reparto de la movilidad entre viajeros y también el de mercancías pero ninguna de estas dos estrategias serían viables sin que se garantizara una buena red viaria que facilite la accesibilidad necesaria y la conexión de todos los nodos intermodales en una política decidida de inversión pública en materia de carreteras una parte sustancial de estas inversiones debe dedicarse a completar lo que es la malla viaria de gran capacidad el presidente de la diputación recordaba algunas de las grandes infraestructuras que el gobierno de la nación tiene ahora mismo proyectadas como es la conexión nueva conexión por el levante por el interior a través de la conexión Bailén-Linares-Albacete pero por supuesto también los corredores de Granada Córdoba Badajoz hasta Portugal es decir son las dos nuevas conexiones con el exterior de Andalucía por la parte digamos más interna de la península no solamente por la costa pero además de eso y él también lo recordaba los nuevos accesos a despeñaperros deben de significar un paso cualitativo en lo que es la comunicación en la parte central de la península o con el centro de la península aparte de estos corredores hay que hacer nuevas infraestructuras de conexión en la parte del oeste de nuestra comunidad en relación de Huelva con Zafra y por supuesto también concluir el conjunto de carreteras y de autovías que van a suponer la culminación de una malla total en nuestra comunidad recordar que están a punto de concluir autovías tan importantes como la Ruta de la Plata la Granada Motril la Córdoba Antequera la Nerja Adra también la Vejera Algeciras y por supuesto el desdoblamiento de Jerez Dos Hermanas pero aparte de estas grandes infraestructuras cuya responsabilidad es fundamental el Estado cabe recordar también que es necesaria la articulación interior de todos los centros regionales y de todos los espacios litorales de la comunidad autónoma por nuestra parte la comunidad autónoma tiene grandes obras relevantes en los próximos años y precisamente uno de los objetivos más importantes es el desarrollo de las grandes comunicaciones en el interior de Andalucía para que pueda desarrollarse plenamente todas sus potencialidades productivas que hay que solventar precisamente con vía de mayor capacidad es el caso de lo que hemos venido en denominar el pentágono interior de Andalucía es un ámbito que corresponde a varias provincias pero que no cabe duda que la provincia de Jaén forma parte de forma clara y por supuesto también a los ámbitos metropolitanos y del litoral yo creo que precisamente esa zona del pentágono interior de Andalucía es el que va a beneficiarse de ese cruzado mágico al que antes hacía referencia el presidente de la diputación con la autovía que tiene planteada la Junta Andalucía la del Olivar y la Córdoba Granada Córdoba Badajoz que plantea el gobierno de la nación pero junto con esas inversiones no cabe duda que la mejora de la accesibilidad del territorio debemos de garantizarla a través del plan más cerca yo creo que el plan tiene varios objetivos el primero de ellos es la accesibilidad también la conservación y por supuesto la seguridad vial el de la accesibilidad significa que cantidad de municipios pueden tener una relación directa con vías de gran capacidad de tal manera que el 95% de la población andaluza esté a menos de 25 minutos de una vía de gran capacidad esa ha sido la gran virtualidad de este plan que permite que por recóndito que sea el lugar donde se encuentre un municipio andaluz donde viva un andaluz llegue una carretera en condiciones para favorecer que no se quede ninguna iniciativa económica sin desarrollar por falta de una vía de comunicación pero aparte de esto no cabe duda que la conservación y la seguridad vial son los otros dos grandes elementos a los que la Junta de Andalucía quiere prestar una especial atención la seguridad la conservación va a ser como no puede ser de otra manera un objetivo y va a recoger un presupuesto vamos a destinar a él un presupuesto definido que llegará alcanzará a casi el 30% del conjunto de nuestro presupuesto pero es quizá en la seguridad vial donde hemos de poner también nuestra atención hemos definido un nuevo plan de seguridad vial 2007-2013 y he de decirle que además de las normas generales y de tener en cuenta pues todas las determinaciones que ya son clásicas en este ámbito hemos pretendido prestar una especial atención al tema de las motos yo creo que podemos ver que en los últimos años es precisamente este tema el de mayor accidentabilidad y son precisamente los jóvenes los que pierden la vida en la carretera a través de la mala utilización de este tipo de vehículo hemos llegado a un acuerdo con distintas asociaciones de motoristas para adaptar nuestras carreteras a las necesidades de los motoristas pero también vamos a exigir digamos un trabajo de concienciación por parte de las asociaciones de motoristas para que el uso de este medio de transporte no significa no signifique una tragedia día tras día pues bien en esta idea de colaboración hemos planteado la posibilidad de revisar con ellos más de 2.900 kilómetros de nuestra red o sea un tercio de la red la vamos a adaptar a las necesidades de los motoristas pero a cambio pedimos también ese compromiso por parte de las asociaciones para concienciar a sus usuarios de la peligrosidad que tiene el incumplimiento de las normas de tráfico en cualquier caso vamos a hacer este trabajo permanente de diálogo también con la dirección general de tráfico como no puede ser de otra manera pero atendiendo a un compromiso específico con este tipo de asociaciones quería referirme aunque fuese muy de pasada en otro otro tipo de proyectos que es todo lo que es la investigación que también se le va a prestar una atención especial en este congreso por supuesto en Andalucía el tema de la investigación ha sido un tema de relevancia en el trabajo cotidiano en nuestra dirección general y en nuestros congresos ya hace tiempo que nos dedicamos a los estudios geotécnicos de los deslizamientos el tema de nuestro territorio lo exige y también a la implantación del programa de auscultación dinámica de alto rendimiento durante la construcción de las carreteras como control de calidad adicional así como nuestra famosa instrucción sobre firmes que ya ha sido modificada y está a su disposición en nuestro stand pero además de eso yo entiendo que la innovación requiere nuevos esfuerzos hemos firmado una serie de convenios con la universidad con nuestra escuela con la escuela de Granada para profundizar en los análisis del comportamiento de los firmes reciclados la utilización de los lodos de depuradoras en la revegetación de los taludes la verificación de los métodos de cálculo de los micropilotes y también por supuesto estamos colaborando con la escuela para la puesta en marcha del laboratorio de construcción y que sea un auténtico centro de investigación eficaz para todos los nuevos profesionales pero igualmente quiero señalar la participación de la comunidad autónoma en proyectos europeos como Fénix con importantes aportaciones de distintos países y distintas empresas que entiendo van a ser objeto también de análisis en este congreso creo además que desde la consejería se han lanzado determinados proyectos que hemos procurado en colaboración con el colegio de caminos como es precisamente a través del servicio de publicaciones lo que es la publicación de los dos volúmenes de carreteras de Andalucía de la revista de obras públicas de 1853 a 1953 y de 1954 a 2004 todos estos temas entiendo que son de vital importancia para un congreso está a su disposición en los stands en el stand de la consejería y por supuesto si tienen intención o deseo de recibirlo por favor deben de hacérnoslo saber yo querría decirles para finalizar que dado que estoy en la provincia de Jaén que además yo soy de Jaén pues quisiera recordar que nuestra obra emblemática en esta en estos próximos años va a ser precisamente la autovía del Olivar que ha sido una autovía diseñada para conectar más de 90 municipios que beneficiará fundamentalmente a la provincia de Jaén y a la provincia de Córdoba que tiene una longitud de más de 180 kilómetros más de la mitad corresponden a la provincia de Jaén la inversión que tenemos prevista son 700 millones de euros y desde luego va a suponer una mejora sustancial en el conjunto de ese pentágono interior al que hacía referencia al inicio de mi intervención pero no cabe duda que otra de las grandes infraestructuras que tienen ahora su desarrollo en Andalucía es precisamente la nueva dimensión que ha cobrado la apertura nueva de Despeña Perros con una infraestructura con tres carriles por dirección y una nueva planta con más de 200 millones de inversión y que supone yo diría abrir por segunda vez Andalucía después de que fue esa primera autovía de conexión con el resto de la península en estos momentos se ha abordado por parte del ministerio de una forma yo creo con amplitud de miras precisamente para dar solución a uno de los estrangulamientos que teníamos más importantes en nuestra comunidad autónoma quiero terminar diciéndoles que al igual que en el resto de Andalucía el plan más cerca tiene un desarrollo importante en esta provincia y que lógicamente en los presupuestos para este año hay una dotación significativa para el conjunto de todas estas actuaciones en todo caso entiendo que ha sido una gran apuesta y un acierto decidir que Jaén fuese precisamente el sitio donde celebráramos nuestro cuarto congreso nuestra cuarta edición la cuarta edición de nuestro congreso yo estoy segura que va a ser un éxito total que van a poder ustedes hacer las aportaciones más interesantes en un momento en el que como les explicaba estamos en la fase final de elaboración del plan de infraestructuras para la sostenibilidad del transporte que precisamente la ponencia siguiente a este acto inaugural va a ser la del director general de planificación que va a ponerles a ustedes al día de todas las infraestructuras que en él están previstas y que lógicamente también servirá para hacer aportaciones a este plan que en estos momentos se está sometido al comentario a la aportación de los agentes económicos y sociales y por supuesto también a nuevas fórmulas de financiación a nuevas fórmulas para el desarrollo de las infraestructuras a nuevas técnicas y desde luego a la reflexión que todos ustedes puedan hacer no solamente en el ámbito de la infraestructura sino la infraestructura desde el punto de vista del servicio público de un servicio público que como he dicho al principio de mi intervención tiene una visión mucho más amplia que solamente el automóvil y que tiene una concepción mucho más amplia que es de movilidad de garantía de esa movilidad en términos de sostenibilidad que yo creo que es lo que nos une hoy precisamente en este congreso muchas gracias muchísimas gracias consejera autoridades agradeciendo su presencia y disculpándola para que pueda continuar con sus compromisos de agenda me permito convocar ya los coordinadores de la primera mesa sesión plenaria planificación y movilidad sostenible a Nacho Cano María del Carmen Velilla y Jesús Merino para que dé comienzo esa sesión sin antes